Las citocinas son proteínas. Las citocinas pueden inducir que se sinteticen más interleucinas para suprimir la producción de otras citocinas o de sus receptores. Eso ya se refiere a funciones antagónicas de las citocinas. Entonces la función básica de las citocinas, la función básica a través de activar, diferenciar, policerar otro tipo de células, es comunicar a las células del sistema inmunitario entre sí, que hablen todos un mismo idioma. Las citocinas les van a decir, que son sintetizadas por unas células, van a actuar sobre otra célula vecina y les van a decir, vamos a propiciar una respuesta inmunitaria innata, o vamos a propiciar una respuesta inmunitaria adquirida, bien sea celular o bien sea humoral, para eliminar antígenos, bien sean intracelulares o extracelulares. O sea, eso hacen las citocinas, son el correo, son los medios de mensaje que se publican en la célula del sistema inmunitario y que propician una respuesta inmunitaria. El fin siempre es eliminar a los antígenos. Todo lo extraño del sistema inmunológico. Cuando recién les descubrieron, les pusieron el nombre de monocinas, ¿ya? Monocinas. Las monocinas, la primera que descubrieron citocina fue la interleucin-1 y entonces les pusieron el nombre de monocina-1, interleucin-1. Después se dieron cuenta que eran producidas por los linfocitos y les dijeron, llamémosles linfocinas o linfoquinas. Es lo mismo decir citocina que citoquina. Es lo mismo decir monocina que monoquina. Es lo mismo decir linfocina que linfoquina. Entonces, cuando se dieron cuenta que otros linfocitos, aparte de los monocitos, podían producirlo, entonces les dijeron, llamémosles linfocinas. Pero después se dieron cuenta que su función fundamental era comunicar a las células del sistema inmunitario entre sí. Ya en el mismo lenguaje. Entonces dijeron, llamémosles inter, o sea, entre las células del sistema inmunitario, llamémoslas interleucinas o interleuquina. Y con ese nombre se ha quedado. En todo lo que he venido hablando con ustedes, hablaba de interleucinas o interleuquina. Es lo mismo, ¿ya? ¿Qué son las interleucinas? Son citocinas que actúan entre los linfocitos, fundamentalmente entre las células del sistema inmunitario. Entre los linfocitos. Una citocina que es producida por una célula del sistema inmunitario va a actuar sobre otra célula del sistema inmunitario. O puede ser otra célula que no sea inmunitario. Y esa célula tiene que tener un receptor específico para esa interleucina. Entonces las interleucinas, para actuar sobre otras células, esas células tienen que tener receptores específicos para cada una de las interleucinas que vamos a ver después. Los receptores de interleucinas, al igual que otros receptores de membrana en nuestras células, en algún momento se pueden fraccionar. Están en la membrana de las células y en la membrana se pueden equilibrar, fraccionar y liberarse, soltarse. Generalmente los receptores que están en las membranas tienen una parte extracelular, que están fuera de la célula, una intracelular o polacicotermática. Y entonces la parte extracelular se puede fraccionar y liberar. ¿Y para qué se libera eso? Se suelta, se hace soluble, ese receptor se hace soluble. Para neutralizar, para unirse y neutralizar a una determinada citocina o interleucina, cuando se está produciendo en exceso. Hay veces las interleucinas se producen en exceso, entonces los receptores se hacen solubles, sueltos, para unirse a esa interleucina y neutralizar su efecto. ¿Sí? Para eso son los receptores solubles. Esos receptores solubles están bien identificados para citocinas proinflamatorias o interleucinas proinflamatorias. Es lo mismo decir citocina que interleucina. Interleucin 1, su receptor soluble tiene, interleucin 6 tiene el receptor soluble, el factor de necrosis tumoral tiene el receptor soluble. Las tres son citocinas proinflamatorias. Y en muchos casos, en la respuesta inmunitaria, se produce exceso de respuesta inflamatoria y hay que neutralizar ese exceso de esas interleucinas con sus receptores solubles. Una citocina que es producida por una determinada célula del sistema inmunitario, esa citocina puede actuar sobre la misma célula que la produce. Eso se llama acción autocrina. Una citocina, una citocina puede ser producida por una célula del sistema inmune y actuar sobre otras células vecinas del sistema inmune. Y eso se llama acción paracrina. O bien una interleucina producida por una célula del sistema inmune, puede liberarse y actuar a distancia. Viaja por la sangre, por la linfa y va hacia otras células de otros órganos a distancia y allí actuar. Eso se llama acción endocrina. ¿Ya? Acción endocrina. Algunas características de las citocinas en general. Las citocinas son secretadas, son liberadas, son producidas secretadas o liberadas en respuesta a un determinado antígeno. Un determinado antígeno activa los macrófagos, avanza los pinfocitos y cuando se activan se van a producir proteínas. Muchas de esas proteínas son las citocinas. ¿Ya? Las citocinas. Entonces su secreción es mientras haya un antígeno quien lo haga producir, es breve, es autolimitada, breve y autolimitada. Su acción es muy potente. Una célula puede producir muchas citocinas. Por ejemplo, hablando del gamma interferón, que es el interferón inmunológico, hemos dicho en la clase pasada que el gamma interferón es producido fundamentalmente por los TGF1. ¿Sí? Pero el TGF1 también puede producir interlocin 2, 12. ¿Sí? Entonces una célula puede producir muchas citocinas. Muchas células pueden producir una misma citocina. Hablando del gamma interferón, es producida por linfocitos TGF1. Pero también lo pueden producir otras células. Por ejemplo, las células naturalquílenos, los linfocitos T citotóxicos, también pueden producir gamma interferón. ¿Sí? Una citocina puede actuar sobre diferentes células. El gamma interferón, que es básicamente producido por los linfocitos TGF1, el gamma interferón puede actuar sobre células naturalquílenos, sobre linfocitos T citotóxicos, sobre macrófagos, células endíticas interdigitadas. Entonces una citocina puede actuar sobre diferentes células. Y una citocina puede actuar sobre una célula y producir diferentes efectos. El gamma interferón, del cual estamos hablando, al actuar sobre los macrófagos, le van a hacer producir muchas distintas proteínas. Muchas distintas proteínas. Después vamos a ver con detalle eso. Pero el gamma interferón le puede hacer producir más moléculas del complejo mayor listo con batidía 2, más moléculas co-stimulatorias, etc. ¿Sí? Características generales de las citocinas. Las citocinas pueden tener acción redundante. O sea, una citocina 1, una citocina 2, una citocina 3, al actuar sobre una célula, una determinada célula, pueden tener la misma acción. Por ejemplo, la interleucin 2, el factor de necrosis tumoral, al actuar sobre una célula, pueden tener una acción proliferativa, serla proliferada, ¿ya? Acción redundante. Y esa acción redundante también puede sinergizarse, ser agonistas. La interleucin 2, el factor de necrosis tumoral, citocina 1, una citocina 2, al actuar sobre una célula, pueden tener una acción sinergista. Sinergizar, en su modo de actuar, para tener el mismo efecto. ¿Cuál es, por ejemplo, ser proliferativo, hacer proliferar la célula? O bien pueden tener acciones antagonistas. Una citocina 1 y una citocina 2 pueden tener acciones antagonistas. Los ejemplos más clases de antagonismo son las interleucinas producidas por el hipocito TGP1, por ejemplo, la interleucin 2, y las interleucinas producidas por los TGP2, por ejemplo, la interleucin 10. Esas dos tienen funciones totalmente antagónicas. Se antagoniza el uno con el otro, la dos con el 10, ¿sí? Funciones antagónicas. Ah, y pleiotrópica, se refiere a que una determinada citocina puede actuar sobre muchas células, muchas células, células distintas, y hacerle producir distinto tipo de proteínas, por lo tanto, distinto tipo de funciones. Esa es la acción pleiotrópica. Entonces, hay más o menos 40 interleucinas, 40, ¿ya? De esas 40 interleucinas, no voy a mencionar todas, solo algunas, y voy a tratar de agrupar para decir las funciones principales de las interleucinas y que ustedes tienen que recordarlas bien. Hay la interleucina 1 alfa, la interleucina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de necrosis tumoral beta. Estas cuatro interleucinas tienen en común, tienen en común acciones autocrinas sobre las células mismas que las producen. Tienen acciones paracrinas, acciones sobre células que están vecinas, cercanas a las células que lo producen. Y ahí puede hacer producir inflamación. ¿Y por qué produce inflamación? Porque en esas células produce la liberación de proteínas llamadas proteases, que van a hacer proinflamatorios. O el interleucina 1 va a hacer producir otras interleucinas inflamatorias, etc. Promueven inflamación. La inflamación no tiene otro objetivo que ayudar a eliminar al antígeno extraño, pero al mismo tiempo el proceso inflamatorio produce daño en nuestros tejidos, en nuestras células, para ponernos en alerta de que estamos siendo agredidos por un determinado antígeno. Y después estas cuatro interleucinas tienen acciones en común endócrinas. Pueden actuar a distancia, endócrinas a distancia, por ejemplo, a nivel de las células del hipotálamo, y ahí hacer producir lo que se llama fiebre en común. Interleucina 1, factor de nervios tumoral, pueden hacer producir fiebre. ¿Sí? Estas son acciones en común. Interleucina 1, factor de nervios tumoral. Las principales acciones, tienen muchas acciones. Interleucina 2, ya lo he dicho, básicamente son producidas por TGN1, por TGN1, y ¿qué es lo que hace la interleucina 2 fundamentalmente? Y les he dicho, es una, la principal citocina proliferativa, al actuar sobre una célula blanco, la hace proliferar, la hace dividir, propicia la síntesis de proteínas, que intervienen en el ciclo celular, por lo tanto la división de esa célula. Fundamentalmente, se proliferan los lipositos TGN1, pero también puede ser proliferar T-citotox, los lipositos B, entre otras. La interleucina 2, con el gamma interferon, son las principales citocinas, que van a promover la inmunidad celular, a partir de los lipositos TGN1. TGN1, ¿ya? La interleucina 3, va a actuar a nivel de la célula Sten, totipotencial de la médula ósea, y ahí va a propiciar que la célula Sten, se divida en muchos estirpes celulares, inmunológicos. La interleucina 4, acá voy a hablar de la 4, de la 13, y la 33. Estas 3 interleucinas son producidas por los lipositos TGN2. Esta interleucina 4, con la 13 y la 33, ¿qué hacen? Van a actuar sobre los lipositos B, para que estos produzcan más moléculas de inmunoglobulina E. Inmunoglobulina E, que va a propiciar, ¿qué cosa? Reacciones alérgicas, y que va a propiciar la muerte de parásitos selminos. Eso hace interleucina 4, 13 y 33, ¿sí? Interleucina 5, también básicamente producida por los TGN2, y esta, ¿qué va a hacer? Va a actuar sobre eosinófilos, para que los eosinófilos se activen, para que los eosinófilos se puedan trasladar hacia un determinado sitio, para que los eosinófilos intervienen también en las reacciones alérgicas, y los eosinófilos también sirven para eliminar, sobre todo, parásitos selminos. Entonces, estas dos son un complemento, la 4 y la 6 son complementarias, ¿sí? En reacciones alérgicas, en la respuesta contra parásitos selminos. La interleucina 6, son secretados por muchas células, pero también por los lipositos TGN2, la interleucina 6, y es una citocina, no lo he puesto acá, básicamente proinflamatoria. Interleucina 6 es proinflamatoria. La interleucina 7, es producida por otras células del sistema inmunitario, que son las células estromales de la médula ósea. ¿Qué va a hacer allí la interleucina 7? Va a propiciar el desarrollo, sobre todo, de los lipositos B, y ahí se generen lipositos B. Y, aparte, van a promocionar el desarrollo de los lipositos T de memoria. ¿Ya? Interleucina 7, desarrollo de lipositos T de memoria. La interleucina 8, básicamente interviene sobre los neutrófilos, ¿sí? Y los neutrófilos se activan, se dirigen hacia un determinado sitio, quimiotaxis, y los neutrófilos, básicamente, ¿para qué sirven? Para eliminar microorganismos extracelulares, extracelulares, ¿ya? Interleucina 8, neutrófilos. La interleucina 9, es producida por TGN2, pero también por los lipositos TGN9, que no lo he puesto acá, la interleucina 9. También interviene en la respuesta contra los parásitos elmínitos, parásitos elmínitos. La interleucina 10, es una de las principales citocinas TGN2, producida por los lipositos TGN2, y tiene función antagónica con las citocinas TGN1. Son antagónicas. ¿Cuáles son las TGN1? Interleucina 2, diocamia interferón, fundamentalmente. Ahí tienen las opciones antagónicas. Pero la interleucina 10, propicia el desarrollo de, es producida por TGN2, propicia el desarrollo de inmunidad humoral, porque actúa sobre los lipositos T, para que los lipositos T generen más inmunoglobulinas, sobre todo las actuadas, ¿ya? Interleucina 10, entonces, propicia el desarrollo de inmunidad humoral, de lipositos TGN2, de lipositos B. La interleucina 11, es producida también por células estromales de la médula ósea, y allí van a intervenir, ¿en qué? En propiciar el desarrollo de plaquetas. Estimulan la diferenciación hacia negacariocitos, y después hacían plaquetas, ¿ya? La interleucina 11 tiene que ver, entonces, con la producción de plaquetas. La interleucina 12, ya la conocemos, básicamente son producidas por los lipositos TGN1, pero también pueden ser producidas por otras células. Y la interleucina 12, si ustedes se acuerdan, es la principal citocina que actúa sobre los lipositos TGN3, para que los TGN3 se diferencien en TGN1. Y la TGN1 es el gran centro de inteligencia en generar inmunidad celular, ¿sí? Inmunidad celular. La interleucina 12, también es activador de células natural killer. De rojito he puesto todo lo que es células natural killer para que puedan contar esas acciones sobre las células natural killer. La interleucina 13, ya dije, la 4, la 13 y la 33, tienen acciones similares. Son producidas por TGN2 y tienen acciones similares a interleucina 4. La interleucina 15, la 15, tiene que ver mucho, la interleucina 15, tiene que ver con potenciar la activación de células natural killer, que es rojo, y la interleucina 15, al igual que la 7 y la 17, intervienen en generar memoria de los limpositos T. Y estoy poniendo de este color azul para que se acuerden cómo se generan, quiénes son las interleucinas generadoras de limpositos T de memoria, ¿sí? La interleucina 15 más hace desarrollar limpositos T de memoria citotóxicos. La interleucina 17 es producida básicamente por limpositos T helper 17, también los de memoria lo pueden producir. Interleucina 17 interviene entonces en la generación de memoria de limpositos T, pero es una citocina también proinflamatoria. Interleucina 17 es proinflamatoria. Interleucina 18 es la gran promotora en hacer producir que el gamma-interferon T, la interleucina 18 al acaso de sus células, por ejemplo, sobre limpositos T helper 1, le va a hacer producir buena cantidad de gamma-interferon. La interleucina 21 también sinergiza, activa las células natural killer, sinergiza la acción de interleucina 2, que es la principal activadora de las células natural killer. La interleucina 21 interviene en el desarrollo de los limpositos T helper 17. La interleucina 21 y 23 intervienen en el desarrollo de limpositos T helper 17. Pero la 23 también sinergiza la acción de interleucina 12 sobre las células natural killer. Ahí de rojito están todos los que también sobre las células natural killer. me voy pasando algunos los principales que uno debe tener en mente. La interleucina 27 también sinergiza la acción sobre los limpositos sobre las células natural killer, potencia la acción de interleucina 12, promueve inmunidad celular. la 29 también tiene acciones de activación sobre las células natural killer. Pero si ustedes se acuerdan, la 28A y 28B y la 29 son estas interleucinas son los interterrones tipo 3. Son los interterrones tipo 3. La 25 ya son interferones, ¿no? La interleucina 28 y la interleucina 29 pertenecen a el interferón tipo 3 que tiene una acción antiviral, acción antiviral. Eso lo vamos a ver en la clase siguiente cuando hable de interferones. Hay otras interleucinas la 36 y la 38 la cuestión es que hasta el momento hay 40 interleucinas descubiertas. Entonces he tratado de resumir y decir las acciones principales de algunas citocinas. Las citocinas no solamente son producidas por células semi-inmunitarias hemos dicho ya por ejemplo que las células estromales de la miel oácea también pueden producir citocinas. Y a nivel del tejido graso el tejido graso que tiene células que se llaman los alipocitos esos alipocitos también pueden producir citocinas. En el tejido graso sobre todo de las personas gorditas hay macrófagos hay alipocitos ambos pueden producir estas citocinas factores de necrosis como oral alfa leptina bisfatina resistina interleucin 6 el pay 1 todas estas interleucinas pueden ser producidas por macrófagos o por alipocitos células grasas los borbitos van a hacer producir más de estas citocinas y estas citocinas son las que propician que sean borbitos y estas citocinas van a propiciar que más esas citocinas van a propiciar el desarrollo de diabetes esas citocinas al actuar sobre sus células blancos va a ser que cuando la insulina que es producida por el páncreas esa insulina tenga resistencia no puede actuar sobre una célula para que no pueda meter la glucosa entonces la glucosa se queda en la sangre y eso es diabetes los borbitos tienen protección a la diabetes y acá está la razón por la cual por estas por estas citocinas que impiden el accionar de la de la insulina que la insulina no meta glucosa a las células y la glucosa se queda en la sangre y eso es diabetes seis de estas citocinas hacen eso resistencia a la insulina pero hay una que no hace lo contrario se llama la adiponectina y esta citocina más bien va a mejorar la sensibilidad a la insulina que a la insulina meta más glucosa a las células pero el resumen de todo de un gordito es que hay seis contra uno por eso el gordito al final de cuentas hace más diabetes ¿ya? hay familias de citocinas no voy a entrar en el detalle antes se hablaba de las familias TG1 y las familias TG2 y TG1 clásicamente era la interocin 2 el gamma interterón interocin 12 pero hoy día se han sumado más interocinas y las clásicas de los hipocitos TG2 las fundamentales es la 4 la 10 la 4 y la 10 pero se han sumado otros y hay otros ¿ya? no vamos a entrar mucho en el detalle citocinas TG1 y citocinas TG2 las TG1 que promueven inmunidad celular en la lucha contra microorganismos o antígenos intracelulares los TG2 que promueven inmunidad humoral inmunidad humoral en la lucha contra antígenos extracelulares son los dos grandes grupos promotores de inmunidad adquirida la celular y la humoral hay citocinas proinflamatorias un poco he estado recalcando esto de citocinas proinflamatorias ¿cuáles son las principales citocinas proinflamatorias? la inflamación es un conjunto de hechos con el fin de ayudar a eliminar a un determinado artígeno pero al mismo tiempo el proceso inflamatorio produce daño en nuestros tejidos en nuestras células interleucin 1 factor de hemiclosis tumoral son citocinas proinflamatorias la 6 también es proinflamatoria la 8 la 12 la 17 la 23 citocinas proinflamatorias las principales es interleucin 1 factor de hemiclosis tumoral si quieren un poquito más interleucin 6 interleucin 17 proinflamatorias ¿para qué es necesario conocer esto? vamos a ver después cuando se utiliza el tratamiento de vitaminas infernidades ¿cuáles son las citocinas antiinflamatorias que hacen no inflamar? son estas la 4 la 10 y la 3 que son producidas por TGP2 estas en su mayoría son producidas por TGP1 ¿ya? entonces las antiinflamatorias que impiden la inflamación función antagónica 4 10 y 3 la interleucin 5 10 es una de las principales glucocinas TGP2 que promueve todo lo que es son producidas por TGP2 promueven también por los tres regulatorios promueven todo lo que es el desarrollo de inmunidad humoral ¿ya? estimulan todo lo que es inmunidad humoral estimulan mucho a los lipositos B para que los lipositos B producen anticuerpos moléculas de inmunoglobulitis ¿sí? pero tienen función antagónica con lo que es TGP1 antagonizan mucho a los lipositos TGP1 que es 1 que es de 4 positivos antagonizan a macrófagos inhiben macrófagos células dendríticas o sea la interleucin 10 tiene un poco de acción de lo que se llama tolerancia inmunológica reprimir un poco la respuesta inmunitaria actuar como antiinflamatorio y reprimir la respuesta inmunitaria generada a partir de macrófagos de células dendríticas inhibe lo que es respuesta inmunitaria de TGP1 o sea la celular ¿ya? eso hace interleucin 10 acá no voy a entrar en detalles citocinas de la familia de interleucin 1 18 33 eso no esto sí ¿cuál es la principal citocina de proliferación y diferenciación celular? ya lo he dicho la interleucin 2 es la principal citocina que al actuar sobre una célula blanco la va a ser proliferada los rincocitos tienen por característica proliferada nuevas y más más cantidad de linfocitos cuando actúan en respuesta a un antígeno específico ¿ya? la interleucin 2 es la principal pero hay otras y hay otras el factor de necrosis tumoral también puede ser proliferada pero no lo he puesto acá ¿ya? porque tienen que ser interleucin 2 es la principal citocina de proliferación de los linfocitos sistemas antagonistas ya más o menos he mencionado pero en antagonismo intervienen mucho los receptores solubles se van a unir a una interleucina que se está produciendo en exceso y que pueden producir inflamación ¿si? daño a mis tejidos hay otras citocinas que se llaman de la superfamilia del factor de necrosis tumoral acá tenemos citocinas como el rambirigando y la ostropotegerina el rambirigando si acuerdan si acuerdan ustedes pueden ser producidos por los linfocitos T-Helker y está actual sobre una célula presentadora de antígenos profesionales sobre el cual tiene su receptor el RAN receptor y de esta manera activarla a esta célula presentadora de antígenos profesionales ¿para qué? para que la activación de esta célula le siga presentando más antígenos a los linfocitos T-Helker ¿si? eso lo dije en la clase pasada hablando del rambirigando dos mecanismos tenían los linfocitos T-Helker de retrogradamente poder activar a las células dentíticas interdigitantes o células presentadoras dentígenos una es la guía rambirigando y el otro era la guía ¿quién me dice? CD40 muy bien un punto ya se acorda después CD40 ligando que produce el linfocito T-Helker y actúa sobre el CD40 receptor en las células dentíticas son esas dos grandes vías y el rambirigando también pueden ser producidas a nivel de los huesos células estromales en el hueso van a activar los osteoclastos y favorecen la resorción ósea que se saque calcio del hueso y eso es osteoporosis el rambirigando también favorece osteoporosis y un antagonista del rambirigando es la osteoprofegerina antagonista antagoniza el efecto del rambirigando es como un receptor soluble para el rambirigando se le une al exceso del rambirigando y neutraliza su opción eso hace la osteoporosis en el tratamiento de osteoporosis hoy en día se utiliza osteoporosis para antagonizar el efecto del rambirigando es uno de los mecanismos de tratamiento de osteoporosis y hay otras citocinas el blis y el april después vamos a verlo el blis y el april son producidas por muchas células y que intervienen mucho en la activación y proliferación de los linfocitos B cuando hablamos linfocitos B ahí vamos a ver más del blis y el april y hay otras citocinas que se llaman factores de crecimiento factores estimulantes de colonias estas citocinas son producidas básicamente a nivel de las células estromales de la médula ósea y que van a propiciar van a estimular el desarrollo de diferentes colonias de diferentes colonias de células células del sistema inmunitario por ejemplo el factor estimulante de colonias y granulocitos macrófago es una citocina es una proteína son producidas por células estromales en la médula ósea que van a actuar sobre las células de estén pluripotenciales y a partir de ahí se generan todas las células del sistema inmunitario inclusive otras células ¿sí? el factor estimulante de colonias granulocitos con todos de lejos de lejos la principal citocina en estimular las células en pluripotencial la interleucin-11 la interleucin-11 que ya he hablado anteriormente he dicho que interviene sobre los megacariocitos para que formen más plaquetas interleucin-11 plaquetas la eritopoyetina más limpia es producida por células renales va a intervenir en el desarrollo de quién de glóbulos rojos de nitrocitos el factor estimulante de colonias del macrófago factor estimulante de colonias del macrófago hace de que se formen más monocitos factor estimulante de colonias monocito macrófago que se formen más monocitos para que después el monocito se convierte en qué en macrófagos y células endíticas interdigitantes ese es el factor estimulante de colonias del monocito macrófago hay el factor estimulante de colonias de los granulocitos cuáles son los granulocitos neutrófilos basófilos eosinófilos esos son los granulocitos el factor estimulante de colonias propicia el desarrollo de los tres pero adicionalmente la interiocin 3 propicia el desarrollo de basófilos la interiocin 3 también estructúa sobre la célula de virtud y potencial el interiocin 5 el cual ya he hablado he dicho es la principal activadora quimio atrayente de quien de los eosinófilos todas estas interiocinas o estos factores de crecimiento son los que se llaman factores estimulantes de colonias y todos ellos son que cosas son interiocinas son citocinas las citocinas pueden tener acciones endocrinas actuar a distancia interiocin 1 factor de necrosis tumoral que son citocinas proinflamatorias pueden actuar sobre macrófagos de diferentes tejidos a distancia y en esas células secuestrar fierro y si secuestran fierro no va a haber fierro disponible para la hemoglobina la hemoglobina a nivel de los glóbulos rojos sirve para transportar oxígeno y al no haber hemoglobina porque es secuestrada por estas interiocinas la resultante entonces va a ser anemia poca cantidad de glóbulos rojos que transporten oxígeno ya anemia interlecín 1 prolactina hormona de crecimiento a nivel de las células del sistema nervioso central van a hacer producir más óxido nitroso y este va a ser indultor del sueño el sueño el sueño que ahorita tienen muchos de ustedes es por estas circunstancias ya interlecín 1 factor de necrosis tumoral gamma interferón pueden viajar a distancia actuar sobre células del hipotálamo en el hipotálamo está el centro termorregulador el que regula nuestra temperatura que hace que nosotros tengamos 37 37.1 hasta 37.2 y en ese centro termorregulador estas interiocinas hacen producir más prostaglantina 2 que producen una disregulación de ese centro termorregulador ¿cuál es la resultante? fiebre fiebre entonces ya desde ahora ustedes saben que cada vez que somos agredidos por un determinado microorganismo que nuestras células han degenerado en cáncer o se suceden enfermedades autoinmunitarias se activa el sistema inmunitario contra uno mismo y estas tres instancias pueden hacer producir más de estas interleucinas y estas interleucinas que van a producir anemia sueño fiebre muchos de nosotros todos hemos tenido que tener algún momento fiebre generalmente por infección cuando hay fiebre y hay fiebre hay sueño tendencia a estar dormido ¿sí? y entonces y en unos casos también da anemia se bajan los glóbulos rojos y eso es común cuando somos agredidos por microorganismos en común a células cancerígenas en común cuando hay enfermedades autoinmunitarias entonces eso bien lo produce ¿no? lo produce el mismo microorganismo o la célula cancerígena lo producen las interleucinas estos síntomas lo producen la respuesta inmunitaria ya desde ahora vamos sabiendo eso ¿sí? para terminar esta clase entonces cada vez se van a ir descubriendo más interleucinas ¿ya? y el hecho de producir conocer más interleucinas ¿de qué sirve? ah dijimos las interleucinas intervienen en respuesta inmunitaria las interleucinas en la lucha contra infecciones en la lucha contra el cáncer eso son buenas ahí las interleucinas yo puedo hacer producir interleucin 2 para potenciar inmunidad celular y eso se utiliza actualmente en la lucha contra el cáncer en la lucha contra el cáncer la inmunidad celular es la que más interviene se puede administrar interleucin 2 propiciar el desarrollo de inmunidad celular sobre todo hay un tipo de cáncer en el riñón y ahí se utiliza interleucin 2 ya desde hace 20 años más o menos se utiliza a las interleucinas en el tratamiento en la lucha contra el cáncer pero en enfermedades autoinmunitarias equivocadamente el sistema inmune se activa contra nuestras propias células causando enfermedad autoinmunitaria y ahí se ahí se desarrollan muchas interleucinas que propician el desarrollo de enfermedades autoinmunitarias sobre todo las proinflamatorias va a ser necesario saber interleucinas proinflamatorias ¿cuáles? interleucin 1 factor de necrosis tumoral interleucin 6 interleucin 17 23 también y actualmente la 12 también actualmente en el mundo en la lucha contra enfermedades autoinmunitarias la mejor respuesta la mejor respuesta al tratamiento de enfermedades autoinmunitarias consiste en el bloqueo de esas interleucinas ¿ya? en laboratorio se producen anticuerpos específicos que se unen a esas interleucinas y bloquean su acción anti-interleucin 1 anti-factor de necrosis tumoral anti-interleucin 6 anti-interleucin 12 anti-interleucin 17 anti-interleucin 23 ¿si? en la terapia contra enfermedades autoinmunitarias muchas intervienen bloqueando esas citocinas y en el futuro se van descubriendo más citocinas que van a propiciar el desarrollo de enfermedades autoinmunitarias tres artículos en los cuales muestran que por ejemplo la interleucin 22 también puede actuar en enfermedades autoinmunitarias y el bloqueo de esta interleucin 22 podría tener muy buenos efectos ¿si? ¿cuáles son enfermedades autoinmunitarias? por ejemplo lupus eritematoso artritis reumatoidea esclerosis múltiple síndrome de Chorin y psoriasis algunos de sus familiares o amigos de ustedes con toda seguridad tienen alguna de estas enfermedades autoinmunitarias son muchas las enfermedades autoinmunitarias contra la interleucin 13 también hoy en día entonces se descubre que la interleucin 13 puede jugar un rol terapéutico en enfermedades autoinmunitarias colitis ulcerativo diabetes tipo 1 síndrome de Chorin matritis reumatoidea lupus y entonces bloqueando la interleucin 13 también se está viendo que puede tener un efecto benéfico en el tratamiento de enfermedades autoinmunitarias igualmente bloqueando la interleucin 35 también se está viendo que puede ser un flanco terapéutico potencial en el tratamiento de enfermedades autoinmunitarias núcleos afines amatoidea etcétera sólo les he puesto estos detalles de estos artículos para que vean el tema de interleucinas es muy importante conocer el efecto de las interleucinas sus receptores cómo actúan cada uno de ellos apropiando que hoy día se lance mucho la ciencia en el tratamiento de los cánceres ya en el tratamiento del cáncer y en el tratamiento de de infecciones también en el tratamiento de infecciones pero más más en el tratamiento de enfermedades autoinmunitarias enfermedades autoinmunitarias que tienen fondo genético y por lo tanto no curan y si no curan hay que tratarnos pues prácticamente toda la vida hasta ahí sería interleucinas si tienen preguntas lo pueden hacer doctor en la interleucina 2 que dijo era para el bloqueo de la interleucina 2 es la lucha contra el cáncer ¿cierto? no administrar la interleucina 2 administrar la misma interleucina 2 no un antagonista los antagonistas más padres para bloquear las interleucinas proinflamatorias que producen autoinmunidad se bloquea la interleucina con su receptor pero administrar interleucinas en la lucha contra el cáncer son interleucinas sobre todo que propicen el desarrollo de inmunidad celular la inmunidad celular es la principal vamos a ver después en la lucha contra el cáncer ahí se utiliza interleucina 2 hay otras maneras también de actuar sobre los sectores interleucinas dos minutos interleucinas 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 de actuar la estudiante la estudiante varias de actuar le dices nada no lo es lo es balde segundo el exámen y hay él tiene vamos 21 si Hay que estudiar en el examen, el examen es para la educación. En Salomón, en Salomón, en Salomón. Había dos días para no sé qué forma. No, 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 no sé si es... No, no, no sé si es nada. Es que pienso que los escritores y ellos también están cansados de estudiar en este momento. En este momento. En este momento. No corto. No corto así. Para que descansen también. Eso es de la bócracia. No subes a YouTube, ¿verdad? Sí, subes a YouTube. Escapé. Ah, me matan. Se van a pegar la risa con esta carta. Entonces, ya saben, ¿no? Recuperamos clases el sábado 19. Vamos a hacer ahí seminarios. Sábado 19. Sí, ya yo le dije a la delegada general. Que se te va a bajar. Pero, ¿qué va a hacer? Sí, bien. Sí, bien. Doctor. Sí, sí, bien. Vamos a tener... ¿Cómo le vamos a recuperar las clases? Vamos a tener más allá de las... No. De todas maneras, antes del examen, que es el 2 de noviembre, sábado. De todas maneras, este día es el examen. 12 del día. Antes del 12 tengo que acabar todo lo que es correspondiente a esta fase. ¿Ya? Ya más o menos me estoy nivelando unos más, menos. Pero ya. Primero acabo las cuestiones. El 3 de sábado 19 voy a hacer seminarios. ¿Ya? Y ya le he dado a la delegada general los que van a hacer los seminarios. Quienes más han avanzado, ellos no. Pero quienes solamente han hecho, por ejemplo, un seminario subcinto de un grupo, de una sección, perdón. Entonces ahí vamos a hacer 15. La cuestión es que en todos voy a nivelar a 20 para que hagan seminarios. Y la mejor manera de hacer el seminario va a ser en conjunto. Es el sábado 19, a partir de las 3 y media de la tarde. Todo el mundo va a estar ahí reunido. Y vamos a poner más o menos, bueno, sería como 25 o algo así, vamos a poner 30. ¿Ya? Y de ahí van a salir las preguntas para los exámenes de seminario en común para todos. ¿Sí? Es importante. De esa manera es como puedo hacer una prueba única, es lo que se le ha ocurrido. Porque se va a tener que estar haciendo pruebas distintas y hay que ser en conjunto. Mejor es la prueba única y lo mejor es hacer seminarios para todos. Y yo lo que les he dicho es que qué preguntas van de los seminarios, lo que yo recalco. ¿Sí? Lo que yo recalco. Pero muchas veces lo que yo recalco no lo pregunto tan igual. No lo... No lo meto con las teorías. ¿Sí? Entonces, el que graba bien el seminario que yo digo le va a ser fácil responder. Y tienen que saber un poquito de... Ahí está dentro yo. ¿Ya? Así va a ser. ¿Ya? Las preguntas del seminario son como van a exponer como 25 a 30. Y de ahí voy a seleccionar cuatro preguntas. ¿Sí? Sí. Del seminario. Y es lo que yo recalco. No tanto lo que ustedes exponen por los salones. El mensaje. Eso ya le he dado ahí a Carlos Lainez, ¿no? Aquí. Carlos Lainez la debería hacer. No. Es Vivianita. No. Es Vivianita. Carlos Lainez. Ahí ya le he dado. Pero usted eso tiene un poco. Usted no. No. Es Vivianita. Cómo firme está ahí. El grupo C va a exponer... Ah, me maté. Ah, no. Ustedes no exponen porque ya han expuesto 20. Bien, carajo. Y todos voy a nivelar a 20. Ustedes no exponen. Claro. Pero igual trae mi pregunta. Sí, claro. Ustedes van a exponer los otros grupos. No esperamos, Chole. del lado vamos a poner. El 10 la sin hace el 20 dieñas. En la A. Ahí por ejemplo se pone 10. ¿Ha? Nosotros es mi del lado el 20. Sí. Sí. Entonces ese día tienen que exponer ya Carlos Lainez. Les va a mandar ya los que planeen de cada grupo. Ese día van a exponer ya. Asisten todos porque habían deounid... Cuatro preguntas. Y después en el tercero les voy diciendo, voy a hacer un seminario, un seminario general sobre vacunas. Bueno, están exigiendo a la universidad que todos estén, sean vacunados por el virus del hepatitis B, el virus del carnet, los médicos también. Y entonces tenemos que hacer temas que se llaman de inducción, de lo que son las vacunas, la importancia de las vacunas. Entonces usted le va a hacer un seminario sobre eso, la importancia de desarrollar vacunas desde un punto de vista inmunológico. Y hoy Alessia ya tiene ciertos detalles de cómo se producen las vacunas. La esencia de producir vacunas en la lucha contra los virus es propiciar qué, el desarrollo de qué. De anticuerpos que se generen rápidamente, rápidos y adicionados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Protesear el desarrollo de memoria, pues memoria. Limpocitos T de memoria, limpocitos B de memoria. Y cuando realmente dejan, ya es una vacuna como que la primera vez está entrando en una parte del virus del hepatitis B, cuando dejan y adicionan el hepatitis B, yo ya tengo limpocitos T de memoria, limpocitos B de memoria, a través de sus TCR y BSR, rápido reconocen al virus del hepatitis B, rápido generan anticuerpos, rápido lo bloquean. Y entonces ya no me dan la hepatitis B, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora no sé cómo voy a hacer para que participen los 500 que son. De alguna manera me tengo que ingeniar para que hacen los grupos y les voy a hacer que hagan el desarrollo de determinar la cosa. ¿Cómo se producir? ¿Qué es una vacuna? En un grupo de 10. En el otro grupo, ¿qué cosa? ¿Qué es una vacuna? ¿Qué parte del antígeno y por qué se utiliza esa parte del antígeno? ¿Cómo intervienen las células presionables de antígenos profesionales en la vacuna? ¿Cómo intervienen los limpocitos que hay en la vacuna? ¿Qué es lo que hace una vacuna? Al final, también es una pregunta. ¿Y tienen que saber qué? Al final de cosas, al final de cuentas potenciales, desarrollo de memoria. ¿Quién desprovisan la memoria? ¿Y cómo es que se genera la memoria? ¿Y por qué la memoria dura tantos años y no muere esa célula? ¿Sí? Todo eso tienen que saber. Y vivir la postosis. Se dan cuenta. Y cuando venga el segundo, el antígeno, ¿cómo es que actúa rápidamente? Entonces, ahí voy a formar grupos de 10. Como son 500, ¿cuántos grupos saldrían? Son 500. Pero como son 300 casi, ¿no? 30 grupos. No sé cómo voy a hacer, pero así voy a pedir un viernes, toditos, un sábado. Os voy a juntar a toditos y voy a hacer ese seminario. La vacuna se va a llamar, ¿ya? Para que vean la importancia de desarrollar vacunas. ¿Ustedes ya están vacunados contra el virus de la hepatitis B? Espero que sí. ¿No? Ojalá. Cuando vayan a los hospitales, todos tienen que estar vacunados. Ya, vamos a hablar de interferones. Entonces, los interferones son proteínas. Son proteínas. Son citocinas. Es un grupo de citocinas, los interferones. Que son producidas, y siempre se sabía, por células que son infectadas por virus. Una célula que es infectada por un virus, Esa célula va a producir estas proteínas que se llaman interferones. Y como su nombre lo dice, van a interferir con la síntesis, con la replicación de nuevos virus. En esencia, eso es lo que se llama interferón. Hoy en día se sabe que no solamente las células invadidas por virus pueden generar interferones, sino también bacterias, parásitos, o las mismas células tumorales pueden generar interferones en la lucha contra estos antígenos. ¿Sí? Tres tipos de interferones. El tipo 1 van a ser el interferón alfa y beta. Alfa y beta. El tipo 3 son los interferones lambda. Lambda. ¿Ya? Interferones lambda. Interferones lambda. Estas son cuatro proteínas. Interferón alfa 1, que es la interleucin 29, lo dije cuando hayas interleucinas. El interferón lambda 2 es la 28A. El interferón lambda 3 es el 28D. Y el interferón lambda 4 es solo lambda 4. ¿Ya? ¿Por qué le he saltado el 1 y el 3? Porque el 1 y el 3 tienen muchas acciones en común. Básicamente están hechos en la lucha contra los virus. ¿Sí? Se producen ambos cuando un virus invade nuestras células y tienen muchas acciones en común y cómo se produce. El tipo 1 y el tipo 3. El tipo 3 vamos a ver después su opción fundamental es a nivel de los tractos mucosales, de las mucosas. Ahí nos van a defender. Y el tipo 2 es el que ya conocemos. Es lo que se llama el interferón gamma. ¿Sí? Ya hablado del interferón gamma. Es producido fundamentalmente por los TGF1 durante una respuesta inmunitaria celular para eliminar nuestros organismos intracelulares. ¿Ya? El gamma interferón con la interleucin 2 y la interleucin 12 son los grandes mucosales de inmunidad celular. ¿Ya? El desarrollo de linfocitos TGF1 y por lo tanto de desarrollo de inmunidad celular para eliminar nuestros organismos intracelulares. Ese es el gamma interferón, ¿ya? Es producido básicamente por TGF1 y por acción sobre todo de interleucin 12 sobre los TGF0 que los hacen diferenciar en TGF1. Ahora, cada uno de estos interferones tienen sus respectivos receptores que son distintos. Los tipo 1 tienen receptores alfa y beta. Receptores alfa y beta. ¿Ya? Receptores de interferón alfa y beta. El tipo 2 tienen su receptor, receptor para el interferón gamma. Esto es gamma, ¿ya? Este signo es gamma. Receptor para el interferón gamma. Y el tipo 3 también tiene sus receptores, que son dos. El CRF2, 4, y el CRF2, 12. Esos son los dos receptores de los interferones tipo 3. Entonces, sus receptores para cada tipo son distintos. El interferón alfa, el interferón alfa, he dicho básicamente, es sintetizado por células que son invadidas por virus. El interferón alfa, lo que hace en esencia, al ser producido por las células invadidas por virus, lo que hace en esencia, y al actuar sobre esas células, van a hacer producir, vamos a ver después proteínas, proteínas que impiden la replicación del virus, que no se sintetice más virus. El interferón alfa también actúa sobre las células naturales, las hace activar y hace potenciar su acción antiviral. Las células naturales son luchadoras naturales contra los microorganismos intracelulares, como los virus. El interferón alfa, al actuar sobre la célula, también le hace expresar más moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, para que la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 presente más antígenos virales a los lipocitos T, para que se desarrolle más inmunidad celular, para que finalmente se elimine a esa célula invadida por el virus. Si hace todo esto el interferón alfa, potencia las células naturales, potencia la producción del complejo mayor de histocompatibilidad, inmunidad celular, entonces esto puede ser utilizado en la lucha contra el cáncer. En la lucha contra el cáncer necesitamos inmunidad celular, potenciar células naturales, potenciar complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1, para que se presente antígenos tumorales. Y entonces, ¿en qué tipos de cáncer se está utilizando el interferón alfa? En este tipo de cáncer de la sangre, en este tipo de cáncer de los lipocitos B, que son las leucemias. En las leucemias se utiliza interferón alfa para luchar contra esas células que han de generar el cáncer, que son los lipocitos B, por estos mecanismos que les he dicho. Salcoma de Kaposi es otro tipo de cáncer, en las hepatitis que he mencionado, B y C, que se alojan en las células hepáticas y viven largo tiempo y que al final pueden degenerar en cáncer, cáncer hepático, ahí también se da como tratamiento el interferón alfa en la lucha contra el virus de la hepatitis B sobre todo, también contra la C. El interferón beta es sintetizado fundamentalmente por los fibroblastos que son invadidos por virus, y sus acciones son muy similares al interferón alfa, por eso se les llama interferones tipo 1, los dos son interferones tipo 1. Pero si ustedes se acuerdan, cuando hablé de células endíticas interdigitantes, había dos poblaciones, las mieloides y las plasmositoides, y las plasmositoides, yo les dije en ese entonces, que básicamente están hechas para producir los interferones tipo 1, estas células tienen bien desarrollados, vamos a ver después, los receptores para virus a nivel de los endosomas. El interferón gamma, otra vez el interferón gamma, el interferón inmunológico, que son sintetizados fundamentalmente por los linfocitos TGP1, y que propician todo lo que es inmunidad celular, ¿por qué? Porque este va a promover el desarrollo de células natural, adquieren linfocitos TGP, tóxicos, macrófagos, todos ellos intervienen en la lucha en inmunidad celular, contra microorganismos intracelulares, dentro de ellos los virus, los virus. El interferón gamma también propicia la expresión de complejos mayores de histocompatibilidad, tipo 2, tipo 2, para presentar artígenos extracelulares. El gamma interferón propicia el desarrollo de moléculas co-estimulatorias B7-1, B7-2, para que se ayude en la activación de los linfocitos TGP. Es un interferón básicamente inmunológico. Y los interferones tipo 3, no voy a entrar en detalle, que son los interferones lambda 1, 2, 3, entre los sin 29, 28A, 28B, Básicamente, estos interferones, y ya lo he dicho también, tienen acciones muy similares a los de los interferones tipo 1. O sea, básicamente se producen por células cualquier célula del organismo que es invadido por un virus. En un primer momento esa célula va a producir los interferones lambda, y en un segundo momento van a producir los interferones tipo 1, el alfa y el beta. Entonces, más o menos van a tener una acción simérfica temporalmente en determinados tiempos cada uno. No voy a entrar mucho en el detalle, pero esa es básicamente su acción, ya antiviral, igual que los interferones tipo 1. Entonces, la producción de interferones tipo 1 y tipo 3 es producida por células cuando un virus entra en esa célula, y esa célula tiene receptores para virus. Vamos a ver después. ¿En dónde están los receptores para los virus? Los receptores para virus, ¿se acuerdan? Cuando yo hablé de los receptores TOR-like, los receptores TOR-like estaban más en la membrana de células presentadoras de antígenos profesionales, pero también pueden estar en otras células, y en la membrana de los endosomas, los receptores TOR-like que ahí había, estaban el 3, el 7, el 8 y el 9. No sé si recuerdan. Ya, esos eran receptores que estaban en la membrana de los endosomas. Y esos receptores servían ¿para qué? Para reconocer virus, para reconocer virus. El receptor TOR-like 3 lo que reconoce son virus RNA de simple cadena. El receptor TOR-like 7 y 8 reconocen virus de doble cadena. Y el receptor TOR-like 9 va a reconocer virus DNA. Los virus pueden ser RNA o pueden ser DNA. Cuando ingrese un virus a nuestras células, ¿dónde se van a insertar? En nuestros ácidos nucleicos. Los virus RNA se insertan en el ácido trigonucleico y los virus DNA se insertan en nuestros ácidos desóxidos trigonucleicos. Esas son las dos grandes familias de los virus. ¿Ya? Y entonces cada uno de esos virus utilizan esos receptores que están en los endosomas. Pero también hay otros receptores, hay otros receptores llamados el RIC. Y esos receptores son para virus RNA. virus RNA, virus RNA, que están en el citosol de esa célula. Y ese receptor se llama el gen inducido por ácido retinoico. Gen inducido por ácido retinoico. El ácido retinoico es la provitamina. Y la vitamina A puede propiciar el desarrollo de este receptor antiguidad, el RIC1. Gen inducido por el ácido retinoico. RIC1. Es otro receptor para virus. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene un virus X, ingresa en una célula X, en una célula X, y en esa célula, en los endosomas, vamos a tener estos receptores TORLINE, 3, 7, 8 y 9. Si el virus es un virus RNA, va a ser reconocido por el 3, 7 y 8. Si es un virus DNA, por el 9. Y estos receptores TORLINE, una vez que son reconocidos, después van a propiciar el desarrollo de citosinas fosforiladoras, que van a fosforilar factores de transcripción. Factores de transcripción como cual? Este ya lo conocemos. El factor nuclear Kappa B. Y estos no los conocemos. El factor regulador del interferón 3, sobre todo. Ya, estos dos son factores de transcripción. Estos factores de transcripción, una vez que son fosforilados, pasan al núcleo de la célula. Allí van a tocar determinados promotores de genes. Al final de cuentas, síntesis de proteínas. Como qué proteína, por ejemplo. Y acá está. El interferón tipo 1. ¿Sí? El virus propició el desarrollo, la producción y la liberación posterior de los interferones tipo 1. ¿Ya? Acá interviene el factor regulador de interferón 3, como el factor nuclear Kappa B. Pero, los virus RNA, virus RNA, también pueden actuar de esta manera. Actuando sobre este receptor que les he dicho. El RIC1. ¿Sí? El inductor por el ácido retinoico. Gen inductor del ácido retinoico. Y este RIC1 va a actuar sobre otras proteínas adaptadoras. MAPS, MAPS, las va a fosforilar. Y estos MAPS van a fosforilar a los factores de transcripción. Nuevamente, el factor nuclear Kappa B. Y también al factor regulador del interferón 1. Acá es el 1. Estos dos se trasladan al núcleo de la célula, promotores de genes. Y esos promotores de genes van a codificar, al final, para producir esta proteína. Es el interferón lambda. ¿Sí? Lambda. Entonces, ya se están produciendo, por acción de un virus, el interferón lambda y el interferón tipo 1, el alfa y el beta. Estos interferones pueden actuar sobre la misma célula, teniendo receptores en esta célula, de manera autocrina. Pero lo más que hacen es que una vez que son liberados, una vez que son liberados estos interferones, actúan sobre células vecinas. Células vecinas sobre las cuales el virus cuando ha ingresado, se inserten estos ácidos nucleicos, y ahí aprovechan para sintetizar más virus, y los virus también van a ir hacia estas células. ¿Sí? A infectar células vecinas porque acá se están replicando. ¿Ya? Y entonces los virus van a ingresar acá. Pero los interferones producidos por los virus también van a venir sobre esas células vecinas. Y entonces, el interferón, el 1 y el 3, estoy hablando, el 3, el lambda, van a tener cada uno sus receptores. Hay receptores, ya he dicho, para el tipo 1, y hay receptores para el tipo 3. El lambda va a tener estos receptores. El CR2, 4, el CRF, 2 y 12. Son los receptores para el lambda. ¿Ya? Y el receptor, el interferón blanco, al actual sobre su receptor, va a activar en común una vía que se llama la vía YAC, YAC-STAT, YAC-STAT. YAC son los inquinanzas y los STAT son factores de transcripción. ¿Ya? Hay diferentes tipos de YAC, hay 1, 2, 3, 4, 5, y los STAT también hay como 5, STAT 1, 2, 3, 4, 5, factores de transcripción. Entonces, el FOSFORILAN estaría, YAC-STAT. Estos STAT generalmente el 1 y el 2 intervienen, son FOSFORILADOS, y también se les va a mirar otro factor de transcripción llamado el factor regulador del interferón 9. Entonces, ya serían 3 factores de transcripción que una vez que son FOSFORILADOS, se les pasan al núcleo de esta célula vecina, y ahí también van a promover, como son factores de transcripción, van a transcribir un mensaje a nivel de promotores de genes. Al final de cuentas, se sintetiza para producir proteínas, proteínas, proteínas que van a tener como función fundamental ser antivirales, antivirales. ¿Ya? Antivirales. Vamos a ver después las principales proteínas para qué sirven. El interferón lambda actúa de esta manera. El interferón tipo 1, alfa y beta, actúa también de una manera muy similar. Tiene sus receptores, receptores alfa y beta, sobre los cuales actúa el receptor tipo 1, también activa la vía YAK-STAT, YAK-STAT, y también pasan al núcleo, y también hace sintetizar proteínas antivirales. De forma muy semejante, actúan entonces el interferón lambda y el interferón tipo 1, en cuanto a inducir la síntesis de proteínas antivirales. Hay algunas diferencias en la síntesis de proteínas, sí, pero tienen mucho en común en producir, hacer producir las mismas proteínas. ¿Ya? Pero más potentes, vamos a ver, son los interferones tipo 1. Entonces, van a hacer producir proteínas un poco más potentes para eliminar virus. El interferón tipo 2, el gamma interferón, el interferón hidrópico, también al actuar sobre sus receptores, sobre sus receptores, el gamma interferón, van a activar también la vía YAK-STAT. O sea, la vía YAK-STAT es común para los tres interferones, a pesar de tener diferentes receptores, ¿sí? Pero esa vía YAK-STAT, como son cinco componentes distintos, entonces pueden ser fosforilados indistintamente estos cinco componentes. Por lo tanto, las acciones del gamma interferón, por ejemplo, van a activar diferentes YAK-STAT, de los de tipo 1 y 3, y puede al final de cuentas, codificar para producir otro tipo de proteínas. En común, tal vez tengan la, en común los tres tengan que producir proteínas antivirales, un poco. Pero los gamma interferón, van a hacer producir otro tipo de proteínas, que son más inmunológicas, ¿sí? Porque es una, es un interferón inmunológico. Entonces, esto ya lo he dicho, los interferones, una vez, una célula que es infectada por un virus, al final de cuentas, ese virus, entra a los ácidos nucleicos, y allí, va a comenzar a replicarse, a liberar partículas finales, y esos virus, van a invadir unas células vecinas, ¿ya? Entonces, la célula infectada, ¿qué hace? Va a producir, hemos dicho, y liberar interferones, los que van a actuar, sobre manera autocrina, sobre la misma célula, pero también, sobre células paratrinas, sobre las células vecinas. Y ahí van a actuar, ¿para qué? Para hacer producir proteínas, que van a degradar, o inhibir la síntesis, de los virus, RNA o DNA, ¿ya? Esta es una síntesis, cómo es que actúan los interferones, que en ese ratiquito, ya lo he dicho. Entonces, he dicho también, que los tres interferones, al final de cuentas, si bien tienen receptores diferentes, pero tienen en común, activar la vía, ya, estar, ya, ya, es ya, y, 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 el estar, son factores de transcripción. La vía en común, de los tres interferones, es la vía, ya, estar, pero cada uno, de los interferones, les he dicho también, pueden actuar, algunas cosas en común, en la vía, ya, gestas, pero también, en forma diferente, pueden activar, diferentes estar, ¿ya? O, un solo estar, ¿sí? Y ahí viene la diferencia en cuanto al final de cuentas en producir proteínas. Ya he dicho que el STAP1 y el STAP2, estos factores de transcripción, se unen a un tercer factor de transcripción llamado el factor regulador del interferón 9. Así se llama este tercer factor de transcripción. Si los tres se juntan, forman este complejo y ese GET3, este va al núcleo, y en el núcleo toma promotores de genes. En realidad, entonces, no es que tomen solo un gencito para producir una proteína, sino van a tomar muchos genes distintos para al final hacer codificar y producir muchas proteínas distintas. Se dice que cada uno de los interferones, cada tipo de los interferones, puede hacer producir entre 100 a 200 proteínas distintas. El interferón 1 y 3 básicamente va a producir proteínas que sirvan para eliminar virus. En cambio, el interferón 2, si bien también producen proteínas para eliminar virus, pero también lo van a hacer contra bacterias, contra parásitos, o en lo que es el programa interferón inmunológico, hacer producir proteínas que tienen que propiciar el desarrollo de inmunidad celular. El STAP1 y el STAP2 son los principales factores de transcripción, como el factor regulador de interferón 9, que están en el citosol de la célula y se desplazan al núcleo, todo esto es el núcleo con los ácidos nucleicos, y ahí los STAP2 poscorilados van a actuar sobre promotores de genes, genes que al final de cuentas tienen que ver con la síntesis de proteínas. Tres son las principales proteínas que son producidas por los interferones 1 y 3 en la lucha contra los virus, ¿ya? De los 100, 200, tres son las principales. Una es esta que se llama la enzima oligoadenilato sintetasa, oas, 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 ¿sí? Oas. La segunda, la proteína MSX. Y la tercera, la serintreonine kinasa o proteína kinasa R, PKF. Son las tres principales docinas producidas por los interferones tipo 1 y tipo 3, ¿sí? Y acá tenemos una célula que ha sido infectada por un virus, al final de cuentas de todo lo que he dicho, produce interferón, por ejemplo, el tipo 1, estos tienen, esta célula vecina tiene el receptor para los interferones tipo 1, alquileta, estos, la vía ya que está, al final los STAP pasan al núcleo de la célula, y ahí van a tocar promotores de genes que van a cualificar para producir tres principales proteínas. Entonces, uno, el oas, atenilato sintetasa, oligo atenilato sintetasa, oas. ¿Qué va a ser el oas? Degradar, degradar, fraccionar, y va a los virus RNA. Ese actúa directo sobre el virus, lo mata el virus, ¿ya? Degrada el virus, el oas. ¿Qué va a ser la proteína, esta proteína que es la proteína kinasa R? Esta proteína kinasa R va a actuar, va a actuar, a casi los nucleos del virus, que están implementados acá, y va a impedir que se sinteticen nuevos virus, que se replique el virus, ahí lo neutraliza el virus, ¿ya? La proteína kinasa R inhibe el aceite del virus. El NX es una proteína que tiene que ver con resistencia al virus de la gripe. Esas son las principales proteínas en ciclo, son 100 a 200. Entonces, la proteína kinasa R, cuando se ha producido, ¿qué es lo que hace? En esa célula vecina. Ahí se ha producido, por acción del interferón tipo 1, tipo 3, se ha producido la proteína kinasa R. Se va a unir al virus, miren, se une al virus, ¿ya? Se une al virus, y cuando se une al virus, propicia su fosforilación, que se añade el PI, proteína kinasa R-PI. Y esta fosforilación hace posible de que se fosforile esta proteína llamada factor de iniciación PI, factor de iniciación, que al ser fosforilado se va a llamar PI. Y este factor de iniciación PI es el que va a inerir la síntesis proteica espiral, que va a actuar sobre los ácidos nucleicos virales que están insertados en nuestros ácidos nucleicos y va a impedir la síntesis de nuevos virus. Eso hace la vía de la proteína kinasa R. Y la vía de la 2,5-oligo-adminilato-sintetasa del OAS, lo que va a ser igual. Una vez producido esta proteína, por acción de los interferones, igual se van a unir al virus, y después van a activar a una oligo-adminilato, y después van a activar a una RNA-asa, se activa la RNA-asa, asa viene de encima, van a degradar, ¿qué cosa? Van a degradar los ácidos ribonucleicos de los virus, a los RNA-virus. Lo degradan, lo fraccionan a los virus, ¿sí? Directamente. Eso hace el OAS, degradación de virus. Los interferones 1 y 3, en básico, activan la vía JAP-SPAS, pero pueden activar otras vías de señalización, fosforilar otras vías de señalización, y que ya más o menos las conocemos, sí. Pueden activar la vía MAC-Kinasa-P38, pueden activar esa vía Proteín-Kinasa-3, ¿sí? Estas vías, yo he hablado un poco, cuando he hablado, cuando se activaban, se fosforilaban los linfocitos T-Helper, son vías que todas las células de nuestro organismo tienen estas, ¿ya? Y entonces los virus, los, perdón, los interferones, no solo activan la vía JAP-SPAS, sino pueden propiciar, activar otras vías, y hacer codificar para producir otras proteínas, y ahí salen, pues, las 100 o 200 proteínas. El interferón, tipo 1 y 3, pueden activar a esta proteína, hacer producir más el P5-M3, y la proteína P5-M3 es gran promotora de la muerte celular programada o apostosis de una célula infectada por virus. ¿No quieres? No me vaya a pasar. Ah, es 30 bolas, ¿no? Los interferones lambda, ya he dicho mucho. ¿Cuál es, cuál es el mensaje? El mensaje es que el interferón, cuando entra un virus a una célula, la primera, y me dice la respuesta contra dos tiros, es el interferón lambda, ¿ya? Pero si el virus gana la batalla, o entra en mayor cantidad, después se van a producir los interferones tipo 1, el alta y el 10. Estos son más potentes ya para producir interferones que puedan eliminar el virus. Más o menos esa es la secuencia, ¿ya? Y el gamma interferón van a activar vías de señalización ya que estás, y al final van a producir proteínas que van a restringir a quién? El crecimiento de bacterias, también es buena la lucha contra bacterias, contra parásitos protozoarios, y también producen proteínas que impiden la replicación de virus, ¿ya? Acá tenemos el gamma interferón, gamma interferón, la vía ya que está, y se van a considerar otro tipo de proteínas distintos a los tipos 1 y 3, el NARP1, el FOG, el Ninos y el HIDO, que son enzimas que al final de cuentas van a restringir el crecimiento de bacterias, de protozoarios, esta proteína en GVPS inhibe la replicación de los virus, la replicación de los virus. Esto ya habré dicho, más de 100, 200 proteínas, pueden hacer producir proteínas antitimorales, los interferones pueden hacer producir proteínas en la lucha contra los cánceres. Esta es la última diapositiva para hacerse que las células que son infectadas pueden producir el interferón alfa y beta, el tipo 1, y en esencia el interferón alfa y beta, he dicho que son para neutralizar virus, pero también tiene opciones inmunológicas, sí, porque los interferones alfa y beta propician el desarrollo de complejos mayores de histocombatibilidad tipo 1 en la lucha contra antígenos intracelulares, tipo cáncer, tipo virus. Pero los interferones alfa y beta también van a potenciar a las células natural killer, ¿sí? Los interferones alfa y beta potencian a las células natural killer para que las células natural killer maten células blanco a los cuales han ingresado microorganismos o células blanco que han degenerado el cáncer, ¿sí? Esas son las opciones inmunológicas de los interferones alfa y beta. Pero el principal interferón inmunológico, he dicho que es el gamma interferón, el gamma interferón. Ese es el signo para el gamma, ¿ya? El gamma interferón es producido básicamente por los citos TG en Perú, no, acá estamos TG en Perú. El gamma interferón tiene por acción fundamental al actuar sobre macrófagos, hace de producir, y barro y hace de producir muchas proteínas, dentro de ellos mayor expresión de moléculas del complejo mayor histocompatible a tipo 2, que también lo puede hacer producir en una célula que es identificada por virus, ¿ya? El gamma interferón también puede inducir la expresión de más moléculas del complejo mayor histocompatible a turno, y el gamma interferón también puede actuar sobre una célula vecina, al cual está ingresando un virus, para que tenga acciones antivirales, y hemos visto que el gamma interferón también puede tener acciones antivirales. Para eso es esta diapositiva, efectos inmunológicos de los interferones, cómo actúan sobre otras células del sistema inmunológico para propiciar nuestra defensa. Ya nada más. Preguntas. 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 Entonces, nos vemos en el semana a la próxima. Chicos, necesito un plazo con el siguiente sábado.